Luis Quiroz Echegaray, director general de Puerto Interior, señaló que el dinamismo comercial de este parque industrial durante la pandemia únicamente bajó de productividad un par de semanas. Comentó que hoy en día, gracias a los protocolos de actuación de las empresas internacionales, la reactivación del rubro se encuentra a un 100% e incluso algunos corporativos se encuentran en ampliación de operaciones. Quiroz Echegaray destacó que, a diferencia de otros sectores, la baja de empleos y cancelación de exportaciones desde este punto del Estado para el mundo no disminuyó. Creo que los resultados de las exportaciones siempre son un poquito atrasada la información a la realidad que está sucediendo. Entonces, sí vemos una reactivación y eso nos lo indican las empresas que están armando los carros. Entonces, las armadoras están empezando a trabajar bien y están demandando, lógicamente, las autopartes. Perfecto. Imagínate, después de que se hace un vehículo, exportarlo, luego reportarlo y todo eso, pasa tiempo. Entonces, siempre la información que vas a tener de las exportaciones está atrasada a lo que es la realidad. Yo te puedo decir, nosotros tenemos varias empresas que están al 100%. Tenemos un par de empresas que están expandiéndose al doble, tres. Entonces, yo veo una historia un poquito diferente. ¿Y la cuestión laboral, los empleados? Están, por ejemplo, Pirelli está haciendo, creo que las mejores prácticas en detección, por ejemplo, del tema del COVID. De toda la gente que ellos reciben, todo el 100% le hace la prueba. Entonces, ellos están teniendo un control muy restricto y están teniendo, lógicamente, buenos resultados. Todos ellos están trabajando cerca del 100%. Entonces, es una fábrica de ese tamaño. TV4 Noticias.